Tenemos en este momento al coordinador municipal de la Mesa de la Unidad Democrática, Alberto Carrero, quien nos va a fijar posición sobre lo que ha sido este recorrido, pautado por factores de la Mesa de la Unidad Democrática en el municipio de Alberto Adriani. Sí, efectivamente, espectacular. La participación de la gente del municipio de Alberto Adriani nuevamente acudió a las calles del Vigía, a ese llamado de la Mesa de la Unidad Democrática Nacional, y apoyando nuevamente esa decisión que tomó la Asamblea Nacional en cuanto a instaurar el hilo constitucional en nuestro país. De manera tal que en el objetivo complacido, contento con la asistencia de la gente de nuestro municipio, que sale a decirle no a Nicolás Maduro, que sale a decirle fuera el gobierno más corrupto en la historia de nuestro país, fuera de ese gobierno que nos tiene pasando hambre, ese gobierno que nos tiene pasando necesidades, y el cual el sueldo básico del venezolano no alcanza para poder obtener los productos de primera necesidad. Dijo que suficientes razones motivaron la toma nacional de Venezuela y también en el Vigía. Ante la actitud de este gobierno, ante la actitud de este gobierno que día a día tiene arrodillado a todas las instituciones públicas ante ello, y también rechazar la actuación en la cual está obligando a los gobernadores y a los alcaldes a que firmen un decreto el cual es inconstitucional. Aseguró que como en el territorio nacional, en el Vigía seguirán en la calle. Que contentos y seguiremos en la calle, no solamente el día de hoy. Esto va a continuar tal y cual cumpliendo la agenda que nos establece la MUC nacional. Y allí complacidos, contentos con la asistencia de esta multitud de gente de nuestro municipio. Para Noticias B, Adela Lozada.